Roberto Carlos García Managua Roberto Carlos García Managua Quiero exigir que retiren la foto de mi hijo porque él no era ningún estudiante Quiero aclararlo, él no era ningún estudiante Para que lo anden metiendo en ese bolsón Que ellos lo andan levantando como una bandera Yo les hago un llamado a todas las autoridades de la empresa privada Porque ellos son parte del diálogo Y como agentes económicos de este país Ellos deberían de ser más responsables Y no estar manipulando toda la información que está ahorita en el país con esta situación Porque él ni conocía a mi hijo ni nosotros no lo conocemos a él Para que él ande utilizando y manipulando y manoseando la foto de mi hijo Ante todos estos dirigentes irresponsables Y de sobremanera a todos aquellos que han estado asusando a este pueblo Al cabo, que lleven al cabo a este país Un profundo dolor, un profundo coraje sentimos ante esta situación Y es por eso de que le exigimos Le exigimos que dejen de manipular con la foto Que las retiren inmediatamente de las rotondas Que no anden manipulando con la foto de mi sobrino Pero él lanza a la pobre gente A hacer todos estos actos vandálicos Él es un gran irresponsable Eso es lo que Chanito ha dicho Y el otro, de la noche a la mañana Sale con la bandera de gran dirigente Por un dirigente irresponsable Eso es lo que es, es mal con él ¡Io madre! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Hablale! ¡Hablale! ¡Anderthuun! ¡¿Esta? ¡Anderthuun! ¡Mira! El Papa poniendo la calcetina al hijo No ve quién... ¿Quién puede más? Ahí va quitándose el otro el hijo ¡Uy mira cómo se lo dejó! Esto lo vamos a subir para ti el padre ¿No le gustó? ¡Mira! 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 ¿Qué te pasa? ¡Baele la cabeza! ... ¡Mira! ... Te dedico un padre nuestro compañero En el nombre de tu nieto y tu familia Te dedico un padre nuestro compañero En el nombre de tu pueblo sandinista Te secuestraron, te asesinaron Y creyeron que podrían borrar la pista La jauría de sedientos terroristas ¿Dónde está Bismar? El pueblo preguntó ¿Dónde estás papá? Tu nieto preguntó Bismar estás presente en el grito de la gente Que reclaman justicia y se castigue tu muerte Bismar estás presente en el grito de la gente Que reclaman justicia y se castigue tu muerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!